voy a trastear un poquito el cr78 de cherry audio como ya sabéis cherry audio es un desarrollador fantástico buenísimo gente con una sensibilidad brutal y que hacen unos instrumentos que están por encima de la media cuando los pasan a software esto es una caja de ritmos del año 78 pues emula perfectamente los sonidos de aquella época comentaros que hoy esto nos parece algo como muy así muy antiguo muy prehistórico pero este tipo de instrumentos costaba muchísimo dinero yo me forje en aquella época y de hecho era muy complicado comprar cualquier cosita de estas porque esto tenía unos precios que no voy a hacer una comparativa así muy porque va a parecer una exageración pero casi había instrumentos que valían lo mismo que un coche y esto no se iba muy muy de de órbita de lo que yo estoy diciendo esta es una caja muy parecida a los sonidos que da la roland la hr o la hbr como quiera que sea en la serie los 800 y pico la 900 y pico y está muy bien muy simpático trae todo prácticamente para sincronizar y demás yo lo que voy a tocar aquí un poquito para que veáis como como va esto bueno aquí ya tenemos un montón de librería esta gente ha metido aquí una bestialidad de librería para que no nos cansemos de escuchar los ritmos los patrones todo lo que se puede hacer incluso sonidos supongo que esto se podrá modificar en tiempo real lo que es todo el patronaje yo simplemente os voy a mostrar cómo suena esto que ya digo esta gente son espectaculares esto es de cherry audio que no se puede hacer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para programarla y montar los patrones, etc. Bueno, pues os dejo con esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.